Buenas, a ver si se ve bien. Bueno, vamos a explicar ahora las baterías de estas de taladros, de otras herramientas y de portátiles, que a veces, dependiendo de la BMS que tengan, pues puede llegar a no cargar, o sea, se conectan al cargador o se le mete un transformador, una pequeña fuente de continua y no cargan. Y eso a veces se produce porque la tensión en las baterías cae por debajo de un límite que, dependiendo de la placa, va a permitir que no se cargue aunque sí, porque la corriente va a depender mucho, la corriente de carga va a depender mucho de la diferencia de tensión entre lo que se meta, que se le aplique a las baterías y la que estos tengan. O sea, si tenemos una tensión que aplicamos, vamos a ver, aquí tenemos la tensión en continua, ahí está, tensión en continua de la fuente, por ejemplo, de 12 voltios, ¿no? Aquí voy a marcar la tensión de la fuente para que se vea bien, sin tener que andar moviendo la tensión de la fuente en 12 voltios y en cambio tenemos la tensión de la batería en 7,8, casi 8, bueno, hay 4 voltios de diferencia estas baterías tienen que trabajar de 3 a 4,5 bueno, de 3 a 4, 4 voltios es lo normal que se suele cargar 4, 4,2, entonces, si nos da una tensión de 8 7,8, o sea, no llega ni a 8 la tensión de dos baterías tendría que ser 8 voltios, ¿no? 4 y 4,8 8,4 serían 4,2 y 4,2 entonces, 3 baterías serían 4,4 y 4,2 serían 12,6 12,6 entonces hay mucha diferencia de tensión, ¿no? o sea, es como si faltase una batería y eso se puede dar porque una batería mismo esté puesta a cero en este caso, nosotros medimos así y no sabemos si es que están las 3 descargadas o es que hay una que está cortocircuitada o sea, conducir, conducen porque si no, no tendríamos tensión o sea, si nosotros tenemos una que está totalmente abierta por temperatura, se suelen abrir se rompe el circuito entonces ahí queremos medir y nos va a dar totalmente cero que es otro problema que puede pasar no da tensión ¿por qué? porque hay una batería que está abierta o sea, que falta es como si faltase lleva una protección térmica aquí en la cabeza si salta, pues se desconecta entonces, las averías que podemos tener pues que de cero que eso es que ha habido una batería en serie que se ha roto o sea, abierto o que de una tensión menor que no permita la carga que entonces la BMS tome como que falta una batería si la tensión es muy baja pues dependiendo de la BMS de la placa de control pues puede decir no, aquí falta falta tensión de tres baterías tres por tres son nueve el mínimo son tres voltios tres por tres son nueve aquí falta una batería y no carga entonces, ¿qué podemos hacer? pues hacer una carga lenta forzada por ejemplo, yo en este caso voy a desabrirlas comprobar la tensión de cada batería en continua pones el polímetro en continua en una escala de 20 voltios o este que se autoescala nada se pone en continua y ya está miramos la tensión de cada batería da igual si nos confundimos menos más porque va a poner el signo negativo 1,8 voltios estas baterías están muy descargadas 1,8 esto es lo normal sería que no las dejas encargar menos 1,8 da igual como cometemos son tensiones bajas no hay peligro con esta con esta con esta con esta 2,9 no, este es el bajo aquí sí, esta está a 2,9 esta está casi al mínimo a 3 y esta otra viene de aquí aquí 3 voltios o sea, esta está muy baja esta está a 3 voltios esta está a 2,9 y esta otra de aquí es la de peor está esta a 1,8 bueno voy a enseñar como se conecta en la placa esta de control y como podemos hacer por ejemplo en portátiles esta es la batería de un portátil que no carga lo conectas en el portátil y no carga como se pueden intentar reparar estas si no tienen ninguna celda abierta por temperatura pues hay que hacerle con el soldador coger un soldador estaño calentarlo y estos estos packs de baterías tengo aquí una este pack de baterías lo que tienen es dentro baterías puestas en serie y paralelo este en este caso se ve fácilmente por la por la capacidad de la batería a ver que enfoque ahí enfoca ahí está bueno este en este caso nos dice que son de 10,8 voltios ¿no? y 5200 miliamperios cada batería esta está anda sobre 2.000 2.500 entonces 5.200 quiere decir que son 2 por 2.500 entonces 2.600 son entonces 2.600 ¿no? son 2 quiere decir que son van en paralelo y aquí hay capacidad para 3 3,7 por 2 son 7,4 por 3 va sí va a casi 10,8 es 3,7 y algo bueno pues ya tenemos ahí que esto es un 2 P 3S o sea 3 en serie y 2 en paralelo sería esto pero otro más en paralelo o sea sería el doble de baterías que serían 3 en serie se pueden cargar las cuando van 3 en serie esto cuando está cargado del todo va a cargar hasta 12,6 este viene para 3 en serie es un 3S de 40 amperios y va hasta 12,6 se ve vale lo voy a conectar ahí para que se vea que es muy fácil de hacer ya me lo han pedido pues lo haré bueno y lo de la batería esta pues mira el portátil no arranca porque no da la tensión si no tiene carga suficiente ni carga en el portátil pues la BMS dice que puede haber un error y no carga entonces las salidas de las baterías estas están en estos pines aquí se ven unas unas conexiones metálicas ahí si se ven ahí unas conexiones metálicas bueno pues ahí entonces lo que hay que hacer es coger unos unos bornes planos cortados se introducen en los extremos ahí y así ya podemos mirar ahí la tensión que puede dar esta batería bueno esto antes de hacerlo lo del soldador voy a mirar esta y me da esta da 7,2 voltios qué casualidad también también da una tensión baja es como si faltara una batería en esa yo la he comprobado pero en esta está cerrada entonces no puedo comprobarla digo bueno yo no sé si si está alguna cortocircuitada algún bloque de estos entonces tengo que hacer la prueba bueno voy a hacer la prueba de carga lenta y cómo se hace la carga lenta pues muy fácil edito firmas una teniendo una fuente de alimentación y y regulando la corriente de carga entonces yo aquí tengo que esto va para 10,8 la tensión nominal positivo y negativo no lo sé pero yo cojo agarro el soldador caliente como sé que aquí hay dos baterías pues calculo más o menos en el centro aquí se ve claramente que aquí hay un círculo una circunferencia hago un punto hasta que noto duro hago un agujero con soldador no con taladro en cuanto noto duro para y luego voy al otro lado al otro extremo y hago lo mismo entonces después que tengo los agujeros hechos con el soldador agarro un destornillador plano punta estrecha y hago ancho el círculo o sea se lo paso para ver perfectamente la chapa metálica donde va soldada la batería e igualmente en el otro lado entonces así no estropeo la batería no la he restricado la carcasa ni nada solamente le he hecho unos agujeros de acceso a los extremos de la batería en esta se puede hacer muy bien estas que son así en serie que no son cuadradas petaca porque ahí ya sería más difícil encontrar donde están los extremos ahí habría que desmontarla y puedo hacerlo mediante las clavijas estas si nos permite bueno que va a ser que no entonces aquí vemos que tenemos una parte y otra entonces agarramos polímetro y tocamos en un extremo en el otro aquí vemos que tenemos 9,7 vale que quiere decir que la BMS mediendo aquí nos da 7,2 está está bloqueando la BMS no deja claro no enciende el portátil porque no deja pasar la tensión de la batería hay 7,2 pero no no son 7,2 la batería está a 9,7 o sea que poca tensión por debajo está se puede subir fácilmente vamos a ver si funciona primero antes de nada donde he puesto aquí una aquí y otra entonces conecto una conecto la otra tengo aquí una bombilla bajo consumo de 5 vatios nada más no no se ilumina la BMS está abierta o sea no deja pasar la tensión bueno pues vamos a meterle de la fuente tengo aquí estos dos cables unidos a la fuente o sea aquí tengo tensión la misma que hay debería ser la misma que hay debería ser la precisión de los polímetros pues es esa 12,15 12,22 bueno una pequeña diferencia pero este es el polímetro y esta es la fuente el cableado de la fuente ahí entonces lo que voy a hacer es he medido que aquí era el positivo lo paso otra vez por si acaso ese es importante ahí sí este es el positivo si no lo marcaría en menos ahí bueno pues entonces aplico la tensión hago corto y limito la fuente a un amperio ¿por qué era un amperio? las baterías de litio estas que son de dos amperios 2, 2,5 lo ideal es cargarlo a la cuarta parte de la corriente de nominal no sé si son de dos amperios o dos y medio la cuarta parte es medio amperio 600 con 600 miliamperios lo más seguro medio amperio por batería no se va a calentar ni se va a quemar ni nos va a dar problemas va a cargar lentamente pero la vamos a recuperar si se puede recuperar si no está abierta se va a recuperar entonces esto está bien porque he visto que haciendo las perforaciones me da 9 9 ya es más de 3 voltios 2 baterías darían 8 entonces estas 3 están bien lo que le falta es cargar un poco para que funcione ya entonces medio amperio aquí como tenemos dos en paralelo pues un amperio entonces limito la corriente de carga a un amperio a un corto pongo el limitador a un amperio y directamente le aplico por los 12 voltios sé que lo máximo que puede llevar son 12,6 pues aplicándole 12 va a ir perfectamente o le puedo aplicar los 10,8 si no me fío bueno si alguien dice pues esto es que puede ser peligroso no por mirar le aplicamos los 10,8 y ya está 10,11 y simplemente es tocar y ahí está y ya me baja a 10 la corriente de carga es un amperio me la limita a un amperio 10,10 da igual que le ponga 10,9 10,8 10, lo que sea 12 o incluso 15 limitando la corriente a un amperio lo importante es limitar la corriente limitando la corriente a un amperio no voy a estropear la batería además estoy observando la tensión que está subiendo la tensión en la batería está subiendo 10,20 bueno este es un proceso así lento bueno lo ideal sería meterle una cajita de madera con dos púas y ajustarlo y dejarla ahí cargando se me va a saltar esto voy a darle como ahora va a ser poco tiempo voy a darle un poquillo más de corriente ya digo lo recomendable es hacerlo a un amperio voy a dar aquí un poquito más a dos amperios porque me interesa hacerlo rápido que no es lo recomendable este es 10,5 tensión de carga es un ente apenas 12,6 ay 12,1 estoy cargando ahora mismo a dos amperios de corriente de carga no voy a cascar la batería porque estoy cargando la mitad no sé si son 5 amperios pues un poco menos la mitad 10,6 este cuánto era de 10,8 nominales vale 10,8 bueno entonces esto ya debería de funcionar vamos a ver bueno ha caído un poco es con 25 bueno también puede ser parte de los de los de los los polímetros no se ha activado voy a utilizarlo en el portátil a ver si va aún no tiene cargar suficiente pero ahora sí que nos va a permitir cargar aunque no arranque el portátil si yo pongo el cargador sí que me va a dejar cargar a ver no voy a ponerla a cargar cojo el portátil con esto en el portátil no 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 Efectivamente, ya deja cargar, incluso igual, sí, ya marca ahí cargando, que al estar baja no dejaba cargar, y a ver, igual me deja hasta encenderlo, sí, y enciende, y funciona, ya está, la batería funcionando, la batería que estaba por debajo de tensión ya funciona, vale, apagamos, y voy a comprobar ahora que efectivamente la BMS se ha armado, ahí está, ya está armada la BMS, ya funciona la batería, perfecto, bueno, funciona, pero no está cargada aún, ya funciona, ya carga, ya suminista energía, pero la tensión que tiene es de 10,16, está baja, pero por lo menos ya funciona, esta batería ya está recuperada, bueno, no es la primera que recupero así, y son baterías que se quedan tiempos sin utilizar, metidas en el portátil, le va cayendo la tensión, poco a poco, poco a poco, poco a poco, llega un momento que ya ni cargan, y son baterías nuevas, y digo, ostras, una batería nueva y tengo que tirar con ella, y no, lo que pasa es que ha bajado y la BMS no lo permite cargar, pues hay que hacerle esto, bueno, ¿no tenemos fuente con limitación de corriente? bueno, pues es muy fácil, yo si tengo una fuente de 12 voltios, 13 voltios, vamos, cualquier, incluso 18 de un portátil, pues lo que tengo que hacer es limitar la corriente, lo único que tengo que hacer es limitar la corriente, entonces si tengo 18 voltios, ¿no? y quiero limitar la corriente a un amperio, pues son 18 voltios y corriente de un amperio, son 18 vatios, una bombilla de 20 vatios, nos permite un poco más de un amperio, pero una bombilla de 10 vatios, como esta, no, esta es de 5, 5 vatios, de 10, me parece que era esta, otra que tengo aquí, bueno, ponemos una bombilla en serie, y ya está, una bombilla de 12 voltios en serie con lo que queremos cargar y ya está, simplemente sería, yo aplico aquí los 12 voltios en serie con una bombilla, esta la tengo aquí, la solpeta, este de 15 vatios, bueno, pues la aplico ahí, entonces con una tensión de 12 voltios, este es negativo, es este, no, esta es de más, esta es de 24 vatios, este me sube a 2 amperios, entonces si me sube a 2 amperios, quiere decir que es de 24 vatios, bueno, por 2 amperios, tendría que ser una bombilla, esa de 10 vatios, con esto lo ponemos en serie, nos soldamos dos cables y lo que hacemos es limitar la corriente, no pasa nada que con esa corriente la batería no se va a sobrecargar, en que llega, en el momento que llega a los 12,6, deja de cargar, pero con llegar simplemente a los 10,7, a los nominales, ya nos permite activar la batería, cargarla y funcionar como si fuese nueva, para que estaría descargada, bueno, estas que le pasa lo mismo que no carga y hacemos, pues lo mismo, es hacer y darle una corriente de carga, vamos a ver que corriente de carga le tengo aquí, de 1 amperio, si es de 2, le damos como máximo la mitad, pero si es una carga así durante unos segundos, entonces este es el más y este es el menos, lo tengo aquí marcado, y ya está, y esta está prácticamente cargada, 12,5, esta está bien, está casi a 12,6, está bien, o sea, esto funciona, pero ya tenemos ahí, que es la tensión, aunque le damos 2 amperios máximo, yo le meto 12 con, le voy a meter 13 voltios, para que se vea como funciona la BMS, 13 voltios, y va a estar cargando un momento, la corriente ahora ha bajado a medio amperio, y va a parar, en cuanto carga, ya cae la corriente, entonces la tensión aquí tenemos, claro, los 12,6, por eso para la corriente, deja de cargar, aunque le damos 13, para la corriente, porque ya está en la tensión máxima, que es esa, bueno, entonces ¿cómo se hace? bueno,